¿Qué creen amigos? ¿Qué creen? Que Hellman me dio otra oportunidad y estoy feliz. La famosa marca de mayonesa Hellman's está ofreciendo a Pedro Sola, conocido conductor de ventaneando, una oportunidad para redimir un error que ha perseguido su carrera por más de dos décadas. Este emocionante anuncio fue compartido por Sola en sus redes sociales, específicamente en TikTok. Donde expresó su alegría por la segunda oportunidad que la marca le ha brindado. Con entusiasmo palpable, Sola reveló que el nuevo anuncio se llevará a cabo en el programa Ventaneando en los próximos días, prometiendo una experiencia memorable para los espectadores. Este acontecimiento representa un hito en la carrera de Pedro Sola, quien ha llevado consigo el peso de un error publicitario durante casi 17 años. En una entrevista con Aurora Valle, Sola recordó el momento vergonzoso en el que confundió marcas de mayonesa en vivo, destacando la importancia de la precisión en el mundo de la televisión y la publicidad. Esta experiencia le dejó una valiosa lección sobre la atención y cuidado que se requieren en este medio. Para evitar futuros errores, los conductores del programa han implementado un nuevo método. Grabar las menciones comerciales con anticipación, permitiendo corregir cualquier error antes de su emisión en vivo. Este enfoque garantiza una presentación impecable y sin contratiempos, asegurando la calidad del contenido transmitido. Con esta nueva oportunidad, Pedro Sola se prepara para hacer historia en la televisión nuevamente, demostrando que los errores del pasado pueden convertirse en oportunidades para crecer y mejorar. La colaboración entre Sola y Hellman's promete ser un momento emocionante tanto para los espectadores como para el mundo publicitario, marcando un hito en la carrera del reconocido conductor. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Pedro Sola enmende su error o la riegue más? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Sergio Mayer explica su distanciamiento de Wendy Guevara y el Team Infierno. ¿Quieres escuchar lo que dijo? Todos los detalles a continuación. ¡Gracias!